Vale chicos, estamos en Terrassa, estamos en La Caña, es un sitio de productos gigantes y nos hemos pedido para empezar estas patatas que llevan queso, mucho queso y llevan bacon, vamos a darle Uy, qué bueno, lleva orégano también, coño, qué bueno Brutal, eh, hostia Y chicos, esta pedazo de hamburguesa, mirad mi mano, por favor Vamos a darle, cómo estará el punto Vaya, vaya, vaya Mira el punto, loco Mira el punto Está buena, eh Sí Esto así, así, adentro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí